Pues Fede es el que me encontré el otro día bajando la ruta del Roldán por la ruta del Colacao y resulta que es el jefe de mi preciosa querida amiga Vero, que por cierto tenemos que salir un día porque es la caña, es la risa, madre mía. Qué risas me he pegado yo con ella. Pues vamos a hacer una ruta porque no sabemos el nivel que tenemos, así que vamos a hacer una ruta fácil y si eso es luego la complicamos. Pero de momento por aquí, vamos a ir a la ronda de Peñas Blancas, todo recto. Habéis visto qué pedazo de look tiene también, se ve más que nada. Pues vamos a ir a Galifa y la Rambla. ¡A la izquierda! Se ha equivocado. Hace un día primavera total, vamos. Que ya me he puesto de corto y todo porque hace calor. Y si tuviera canalillo lo sacaría pero no, llevo camiseta interior. ¡Qué calor! ¡Qué buen día! Me encanta esa casa preciosa de hormigón. Es una granja de gallinos. No sé si está recta la cámara. Fede, ¿está recta la cámara? ¿Está recta? ¿O está torcida? Vale. ¡Vale! ¡Mira aquí! ¡Despacio! ¡Que como se caiga por mi culpa yo me voy a morir! Yo no quiero que nadie se caiga por mi culpa. ¡Despacito! Y ahora por aquí a la derecha. ¿Por aquí a la derecha? ¿A la derecha? ¿A la derecha? Aquí, aquí. O por ahí también, venga. ¡Cuidado! Ahora puedes ir tú delante, que ahora es fácil. Quiero ver cómo vas, que pueda confiar yo en cómo vas. Bueno, ¡sáltate del lado difícil! ¿Es la Sendika? No, no, pero si no te he dicho yo por dónde era. ¿Cómo lo vas a saber? Tú es que tiras por lo fácil. Ahí está. Y ahora todo recto y la rambla a la derecha. Cuidado con la piedra. Todo recto y la rambla a la derecha. Todo recto y la rambla a la derecha. Y no podía subir. Y le dije, date la vuelta, date la vuelta. Pero luego, cuando bajé yo por ahí, dije yo, Uy, pero si es que esto es medio subible. Así que... ¡Cuánto cactus! ¡Es que me clavo todos los cactus! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Si yo sea así, que yo me pego tortas cada por tres. Pues eso. Y no tengo tu larga de vuelta. Pues no te caigas, no. El pobre muchacho estaba subiendo por aquí y tan tranquilo. Y le dije, hijo, date la vuelta. ¿Dónde vas tú por ahí? ¿Sabes subir pendientes gordas con roca suelta? No. ¿Piñón grande? El cuerpo un poquito para delante, así. Controlando el peso. Y eligiendo muy bien la trazada para... Para que no se te vaya la bici de la trazada. ¿Vero te ha puesto? Vero es una máquina. ¿Esto también mira? Sí. ¿No lo crees? ¿Que no? Vero baja como una loca. Es la que se me traía la risa floca ahí. Es verdad, es verdad. Diría, cabrón, cabrón. Venga. Esto es difícil. Es difícil con esta. Con la eléctrica... Molaría. Me ha faltado fuerza. Primera salida de Fede conmigo. A ver si repite. ¿Cuándo? Pasa, pasa tú. Ahora en la balsa. A la izquierda para arriba. Que cuando me aprieto la ruleta. Que ya sabes que es mal asunto. Cuidado con el equilibrio. ¿Eh? Lo que pasa es que si digo mucho cuidado te sugestiono. ¿Verdad? No tengas cuidado. Tú. Tú. Con un poquito más de inercia. Dale un poquito más de marchují. Nada. Solo hay ramas, precipicio, agujeros y eso. Solo eso. Y abejas. ¿No serás alérgico? No. Solo hay un agujerico. El truco está en no mirar a los agujeros. ¿No? Sí, izquierda. Piñón grande del todo. Y a subir. Ahí, ahí. Muy bien. El cuerpo un poquito para adelante. Así. Genial. Ale. Guau. Que día más bueno. Si es que estoy ya de corto entero. Arriba y abajo. Esto no tiene precio. No está filomenal. ¿Cómo estáis pasando el temporal filomenal? ¿Ahora cómo arrancas? No puedo arrancar. ¿No? A ver. Para arrancar lo que hago yo es. Busco un sitio que esté un poquito más decente. Este que no. Aquí no voy a poder arrancar porque hay mucho terreno suelto. Pongo el culo en el sillín. Cargo la pata con la que vayas a salir. Eliges bien. La rueda delante que no tenga directamente obstáculos. Echas el cuerpo para adelante. Con el culo bien. En el sillín que agarra la rueda de atrás. Y te pones como para avanzar. Y entonces avanzas. Pero. Elige mejor. El sitio. Porque si no te vuelves a caer. A salir de atrasada. No, si solo lo voy a subir. No. Es muy difícil. Pero lo voy a intentar. Nada. At least I've tried. Por lo menos lo he intentado. Y bonito es un rato. Ahora recto a la derecha. 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 Si me da la risa no. Pierdo. Has hecho muy mal en ir bien. Te vas a arrepentir. Ahora por haber ido bien. Te metes por la rambla. A la izquierda. Sí. Cuidado con el coche. A la izquierda. Cuidado con ese. Que vamos rápido. Izquierda. Por la rambla. Sí. Izquierda. 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 Muy bien. Ya no tienes pedida. Todo el resto. ¿Es difícil? Sí. Sí es difícil. Sí. Tienes que hacer. Tienes que matar. Hombre no. No te tires. O sea si ves que no puedes te bajas. Por ejemplo ahí un paso difícil. No lo vas a ver con suficiente antelación para adelantarte a la jugarreta. Venga dale. Dale marcha. Dale marcha. Si no no subes. ¿Qué me meto? ¿Por ahí o por la derecha? Te he visto tarde. Ya. Te tiene que haber avisado que cogieras inercia. Me he colado. Sorry. Cuidado aquí eh. Es que esto es muy bonito para no venir ¿sabes? Cuidado aquí. Ahí baja la tija. Es que me creo que voy a la eléctrica y esto lo subo. ¡Ole! Oye que bien vas eh. A ver si te tienes que meter por sitios más difíciles. No. No, 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 por favor. Exacto bien. A quien me metí por aquí y no se quejó nada la tía que era una máquina. Elena Cabas ¿la conoces? No. Elena Cabas es campeona de España de... de esto de... Master 30 de carretera. Una máquina. Pues la metí por aquí con una caca de bici de montaña. Y la tía cómo iba. Es que quien está fuerte, está fuerte eh. Ahí arriba, ¿lo has visto en los vídeos o no? Por ahí arriba de él. ¿Se puede estar por ahí? Sí. A la vuelta si quieres vamos. Vale. Oye, nos tenemos que echar una foto, vamos a hacer la veros. Para darle envidia. ¿Qué vas a decir cabrones? Estoy yo aquí estudiando como una negra. Pues en el gimnasio. Pues en el gimnasio, sí. Se va a poner tremenda. Aquí se ve fresquito eh. Esto de la izquierda es el castillo del Pinar. Del Pinar. Sí, un restaurante. Pues ahora la rambla que ha llovido, pero no mucho. Está así mucho mejor que otras veces. Otras veces está más... Más rota. Pero yo creo que va a estar bien. Y termina en una buena subida eh. Ya no te creas que es una rambla y ya está, no. Al final tiene subida. ¿Puedo subir o no? No. ¿A qué psicológico? ¿A qué psicológico? ¿A que tú nunca habrías dicho que le ibas a subir? No. Sin embargo me has visto a mí y a que se sube. Ah, pero queda cabrón. Un poco. Un poco. No me ha dicho que está loca. Este es mi foco. ¿Tú ves? Bueno con la bajada ya lo sabes, que cuidado. Si luego esto lo vas a bajar a 40 por hora. Esto lo bajo yo más rápido con esta que con la eléctrica. Porque aquí no cuenta la ayuda del motor. Y esta es más ligerita. Para pedalear. De 25, sí. Entonces como a 25 corta. Pues una vez que pases de 25 a 26. Ahí te lo hace BUM. Notas el bajón. El bajón. Este paseo me recuerda cuando era joven. ¿Tú cuántos años tienes? 31. Échame. Échame. Mi hija tiene 11 años. 24. Pues ya verás esto en febrero o marzo cuando esté verde, verde. Y luego en enero o febrero, bueno enseguida ya, los almendros se pondrán en flor. Y aquí hay un paisaje que no te lo puedes perder. A ver si me he echado la ruta ahí. ¿Esto? Pero te la tienes que aprender ya, ¿no? ¿No te la sabes? Vamos. O sea que yo ahora te suelto aquí y estás perdido. Y yo algunas veces he ido por ahí arriba andando. Por todas las... Las lomas esas. Que van a peñas blancas. Sí. También hemos hecho bien en salir a mediodía, ¿eh? Así aprovechamos la luz del sol. A mí la verdad es la hora que más me gusta. ¿Y a mí? Ahora en invierno, ¿eh? Que luego en verano imposible. No. Me ha encantado mi compañero de cole, mi profesor de matemáticas de mi departamento. Mi jefe. Sí. Dice que... Está valorando el comprarse una eléctrica. Y entonces ve mis vídeos. Y... En un papelito pone el... Douds for Ceci. Dudas para Ceci. Y entonces en el cole luego me las pregunta. La araña, cuidado que te la has comido. Es que ha ido justo la boca, ¿eh? ¿La has visto o no? Pero ni te la quitan ni nada, ¿no? ¿Tú sigues la marcha? A ver dónde está la araña. No. 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 Pobrecita. A ver dónde la tienes. Porque no era pequeña, ¿eh? En la barba seguro. Además era araña pelirroja como un poco tu barba. Es que la he visto ahí con la tela. ¿Tú no la has visto de lejos? No pasa nada. Pero ella sí. Si me preocupo por ella, no por ti. Esto para bajar va a estar chulo, ¿eh? Porque piensa que estamos todo el rato subiendo, ¿eh? ¿Cuánto llevamos de acumulado? Casi 400 ya. Y no hemos hecho nada más que subir. Pues luego a bajar. Y yo con estas pintas de leñador de los bosques. Con estos tirantes. Madre mía. Sí, sí, sí. Yo había dicho que la ruta era totalmente rodadora. ¿Te fijas en mi maratón? El que me hice ayer. Uf. 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 Que me di con la manera del otro cambio. Bueno, ya se va viendo el principio del fin. Ahora se sube un cuestón. Y luego se va. Me preocupa más el cambio. La paleta partida me hace mucha gracia. Me gusta. Porque yo de pequeña estuve un montón de tiempo con la paleta partida. Me es familiar. La de leche. Y... Y nada, la caída fue muy sencilla. Era que iba muy rápido. Pegada al borde de la carretera, a la acera. Y el viento me tiró contra el bordillo. El viento, sí. Hacía mucho viento. También es que iba 34, 35. Iba muy rápido y no controlé. Si hubiera ido más despacio. No me habría pasado nada. Pero como soy una flipada. Que voy a ir tan rápido así. Así iba. Por aquí. Pues eso. Por flipada. Y me partí la paleta. Torcí el cambio. Y el disco. Y la maneta. Bueno, la maneta la enderecé. Me fijan dónde en el camino que ahora lo vamos a bajar todo. ¿Qué vas? ¿Concentrado? Perfecto. Más que profe, guía. Guía turístico. Montanbaikero. Porque de Cartagena me sé casi todos los caminejos. ¿Te acuerdas el otro día que estuve investigando por aquí? Que tuve que subir la bicicleta a cuestas. Que me creía Hulk subiendo la bicicleta en peso. Y el día siguiente parecía que me habían dado una paliza. Que me habían cogido por la calle. Que me habían pegado la Samantha a palos. ¿Cuándo viniste la primera bala? Cuando vine con esta. ¿Cuándo vine con esta? ¿Cuándo vine con la primera bala? Creo que sí. ¿Sabes todos mis vídeos mejor que yo? Te cuento mucho. Es verdad, es verdad. Oye, ¿cómo sabes tú, eh? ¡Qué memoria! Pero aquí también mola mucho. Y eso de ahí de la derecha, donde el sol. Eso lo llaman las tetas de Peña Blanca. Claro. Ahora son dos tetas. Sí, chulísimo. Y las vistas. Otro día que salgamos de mañana. Por la mañana. Tenemos que investigar la senda esa que me dijo mi amigo Juanmi. Pero que sí que hay que cargar con la pici a cuestas. Y que es muy, muy, muy empinada. Aprovechando que todavía es invierno. Y podemos ir de largo. Porque se raspa uno entero con los pinchos. Ahora lo de la araña. ¡Claro que está grabado! Va bastante que me pierdo yo eso. Seguro que si amplio el vídeo se va a ver hasta el hilo de la tela. Porque yo sí que he visto la tela de araña. Pero se va a morir de risa. Claro. Esto es una pasada. Bueno. Y hay infinitos más caminos. Se pega, ¿eh? Que correr da mucha capacidad de sufrir. Vamos a 430 metros de atitud. Esa es la rambla del cañar. Alta del monte. La rambla del esparrillar. Y por ahí está muy chulo también, ¿eh? Por ahí es por donde me metí otro día que tuve que coger la pici a cuestas. Y por aquí es lo que quiero. Lo que quiero es intentar eso. Pero otro día que no se nos haga de noche. A tope. Las dos Lux. A ver cómo van, cómo andan. Nos van a echar la bronca los de Lux por arrastrarlas. A ver. Es que quiero ver si se ve Peñar Blancas. Y aquello de allí, eso es el Tíbet. Todo ese lomerío de allí, esas montañas tan inmensas, eso es el Tíbet. Vean que es un duendecillo que deja caminillos. ¿Cuál que es esto? ¿Esto dónde va? ¿Qué es este caminillo? ¿Por qué? ¿Qué es este caminillo de duendes? Ahora sí. Ahora sí. Ya te ha bajado la tija. Prohibido caerse, ¿eh? Ambos. Luego ves el paisaje en el vídeo. Ahora concéntrate en la bajada. Qué chulo, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! Ya se está lanzando. ¿Qué tú digas? Yo me llevo a alguien por ahí y se cae. Pues no, María, gracias. Qué bonito está esto, ¿eh? Lo malo es que luego cuando vea el vídeo escuchará mis comentarios. Porque ahora estoy hablando sola y no me escucha. Pero luego cuando vea el vídeo en YouTube verá que estoy hablando todo el rato mientras él va bajando. Estará pensando, ¿está hablando o no está hablando? No escucha. Qué chulo, ¿eh? Pues ahora es que es prácticamente todo bajada. Porque la rambla cae todo el rato en bajada. Casi sin sube y baja. Lo único pues eso, que se hace un poquito más pesada que la rambla de los Jalales. La que tomo yo siempre para volver de las Lomas de Perín. Pero nada, si ya se ha acabado la ruta, o sea, si ya estamos volviendo a casa, pues se me ha hecho cortísimo. Un rollo, vamos. No quiero volver todavía. Bien, ¿no? Bien, ¿no? ¿Tú también? Sí, sí. Qué quietud. ¿Has visto que ni pizca de viento, eh? Anda que no tiene que haber animales por aquí. Madre mía, aquí tiene que haber de todo. No. No, no, no. 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 No, no. ¡Suscríbete! Y en las curvas derrapad Y pasar ahí derrapando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otra, otra, otra! ¡Pfff, que las piedras! ¡Pfff! ¡Vamos! sin presión voy un poquito ladeada para no tragarme todas las piedras que me está lanzando qué bonito está hoy el campo qué picada, qué picas hoy por aquí se puede ir a 40 perfectamente y más como está ahora que está súper plana normalmente se está mucho más suelto tenía que haber aprovechado hoy para tirarle al campo aunque por gravedad puede ser que sí sí, veo que se está picando conmigo que me está haciendo acelerar que viene ahí pisándome los talones suspiro como un toro chulísima, mola, mola pues hoy está súper lisa, hoy sí mola pues eso, que no apetece ir a casa ya no apetece nada está el día tan bonito sin una nube y si hace viento es una brisa fresquilla buenísima pues eso, vamos a ir a la fuente vieja al revés y si pudiéramos subir al colombiano pero no podemos que es demasiado cuesta con esto, no esto es mortal ahora si quisiéramos coger agua ¿tú tienes agua o no? venga te doy un poquito tienes un poquito que lo estoy viendo yo casi tampoco tengo el mismo que yo ¿cómo íbamos a saber que hacía este calor? no sabíamos ¿sabes inglés tú? ¿sabes inglés? ¿tú sabes inglés? ¿tú sabes inglés? porque a veces hablo en inglés si no me entiendes me lo dices ¿tú sabes inglés no? un poco ¿tú sabes inglés? sí, pero lo digo de broma eso cuando digo 1,2,3 o hello pero tiene un vídeo en inglés ¿qué? sí he dado clases en inglés también en el instituto completamente en inglés a niños que sabían muchísimo más inglés que yo y les preguntaba ¿cómo dirías esto? ¿cómo pronuncias? vaya pinta tiene gusto está chilísimo pasa tú para abajo y la curva luego a la derecha pero no, es todo recto es todo recto como quieras, si quieres todo adelanto no tiene pérdida ahora curva ahora curva a la derecha cuidado como te mates te mato ¿eh? ¿sabes que por aquí fui con Vero? tenemos por aquí fotos muy bonitas que Vero y yo que tenemos por aquí fotos muy bonitas sí ¿te acuerdas Vero? aquí, justo aquí fue justo aquí cuando nos hicimos las fotos me acuerdo también aquí que me eché una siesta con mi hija por aquí en medio cuando venía con ella por aquí con el carro izquierda, izquierda esta es esta es, esta es la variante es que en sentido contrario cuesta más verlo ¿sabes que es eso en la derecha? un cebadero ahí ceban a los animales les dan agua y comida para que engorden los animales salvajes sí que mala soy que mala soy ¿eh? que mala soy ¿eh? viene o no viene sí, a ver es que ahora es más sendita es que ahora es más sendita ¿sabes? por aquí, sendita allá sigue, sigue sorry no, no, sorry sorry yo que no te indico bueno, si te lo he indicado ¿no? bueno, me gusta muy bien también marcha que chula, ¿eh? que chula ¿eh? las vistas Y ahora emboscada ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué equilibrio! Te hablan tan viciante, me estás engañando Ya, claro Ni de pequeño, ¿no? Pero mola, está limpio el aire Bajar y subir, como siempre, bajada y emboscada, sube piñón Ay, de tu estilo Ay, que no puedo subir Ay, creía que te matabas Ya está, se ha matado Vaya culiada, asado con la bici Ay, Dios, como me costó subir, estoy riéndome Señor, casi me muero Sí, ¿verdad? No puede ser más chulo, ¿eh? ¿Estamos en Cartagena? Estamos en Cartagena, sí, al laico de Cartagena Sí, pues ten cuidado Ahí va a estar el río Enfrente ¿Lo ves? Ahora elige por dónde Yo lo sigo un poquito más lejos Y cruzo por la derecha Un poquito más hacia la derecha ¿No ves que a la derecha hay un paso? O a la izquierda también, mira Aquí hay uno Que me creo que voy con la eléctrica Dios, las rodillas te has dado, ¿eh? No, voy a ir con las manos ¿Te has dado? ¿Te has dado daño? No Es que las llevas duras, las calas A ver, ¿cómo las llevas tú de duras, las calas? A ver, deja Como las de carretera, ¿no? A muerte A ver, deja A ver Bueno, yo las pongo más flojas, ¿eh? Yo las suelo poner más flojas No, no están mal Está chulísimo ¿Pero te has hecho daño en la rodilla? No, no he quedado con las manos ¿Seguro? He quedado primero con las manos No, no, sí Has dicho Venga, primero He puesto las manos Sí, pero yo he escuchado ahí la rodilla, ¿eh? Pasé la bici No me fío ¿Cómo llevas la rodilla? No, no, si la llevas Si no, si he puesto la mano Si he puesto la rodilla No, estoy dando Ahora es fácil Ahora volvemos a bajar a la rambla Pero ya bastante más fácil Yo creo que lo complicado del día ya ha pasado Si no te hubiera mirado No te habrías caído Pero es que eso no se considera caída, ¿eh? No, eso no es caída Claro, por eso que eso no es caída ni nada Eso es que no saca la cala y ya está Ahora a la izquierda, la rambla Lo siento, es que me hace mucha gracia Verte sufrir un poquito Es que me hace gracia Y luego cuando yo me caigo y esas cosas La gente se preocupa Si nos caemos todos los días un poquito Mientras no nos hagamos daño No pasa nada Ese del hombre que va por el hielo Dice, no, no Es que con cubiertas gordas Esto agarra Si se puede, si se puede Y nada más arrancar va y se cae Pues ahora que te digo Que vamos a hacer aquí la foto Porque si no ya nos quedamos sin foto Ok, me queda Ahí te has quedado No te puedes mover ya A ver, la foto El encuadre bueno va a ser Yo creo que este Es lo que hay A ver Ahí Y de aquí sacamos la foto Pero no sé yo si Si va a estar chula esta Y de ahí se saca la foto Y luego yo recorte y saco la foto Pero es que no hay De ahí se puede sacar chula Ahí Ahí sí Esta sí mola Que me caigo Ahí sí Con mi diente partido Profesional Que ha sido muy profesional Que ha sido muy profesional No, en serio Que sí, que sí Claro, en plan equilibrio Claro que sí Vamos, vamos Y yo había dicho Que era todo bajada Las narices Toda bajada No pasa nada Ahora sí, ¿verdad? Ahora Yo creo que sí ¿Has visto que se ve hasta la manga? No me importa Mira, ya, ya Mira, ya Ya Que no te importa Buah, pero es que se ve todo Ahí está mi palo de la opala Sí En carretera Se ven los molinos De la unión Vamos a ver Es que me mato mirando el paisaje El Roldán ya son palabras mayores El Roldán es que es todo roca No tiene pista como esto Pero estas pistas casi que son más peligrosas Porque coges velocidad, te empalas y te matas Por aquí cerca es donde se cayeron mis amigos el otro día Con la rama en la cara Sí, una de estas sendas Que hay miles por aquí hasta la muela Madre mía, se me mata Madre mía, madre mía ¿Tú sabes, Fede? ¿Tú sabes cómo bajo yo? Es que mira, te voy a decir cómo bajas tú Cómo te veo yo que bajas, ¿vale? Mira, yo te veo así, ¿no? Así Así ¿Tú sabes cómo bajo yo? Yo bajo así ¿Entiendes la diferencia? Claro, es que si tú tienes las piernas estiradas totalmente así como vas Es que tú vas así, mira El cuerpo lo echas para adelante Y entonces claro, es que te matas Y por eso cuando derrapas detrás No tienes peso atrás para que la rueda atrás se coma En cambio, si haces así Yo me cojo los muslos, a veces con el sillín Y hago así Y entonces pongo el peso también En la rueda atrás Porque es que si no se te puede ir delante también Claro, por eso llevo esos moratones Claro, claro, ¿no ves? Que llevo las piernas Entonces yo hago así Y encima bajo bastante el peso El centro de gravedad Lo bajo un montón más Y la bicicleta reacciona mejor Y más esa bici Que esa bici es súper bajadora La que tienes Mucho mejor Mucho mejor Pero por el caminillo Ahí Si ya después de lo que hemos hecho Ya, pero cuando vas cansado Ah, es que ya vas cansado Vamos a volver por donde hemos venido Ya en plan relax Ya sin presión Ya el deporte está hecho Llevamos ya la hora Llevamos 2 horas 40 Ya, pero ¿qué voy a hacer, eh? Esto no se puede evitar Nos van a salir 3 horas Pues es que ayer Hice el entrenamiento ese Con la eléctrica Te juro que es que ni me enteré No Tenía muchísimas ganas de más Igual que hoy Que ya Ya hemos calentado Y ese control Que me tienes ya, eh ¿Te has vuelto ya un Un experto? Pues sí, pues sí Ahí el pedal Al milímetro en la piedra, eh Esa precisión máxima Te digo la verdad Ha sido chiripa ¿Qué? ¡Vaya máquina, no! Poco a poco Poco a poco En un día, ¿no? Del principio del día Al final del día La verdad es que viene y ya me tiró con el volcágeno. Sí, un hombre con tija telescópica. ¡No! Todo tiene su proceso. Estamos practicando el equilibrio. Como te caigas, te enteras. Encuesta es más fácil, sí. Tú estás parada completamente. Claro, y con una mano si quiero. ¿Y sin manos? A ver. Voy a probar sin manos ahora que hay cuesta. A ver. Espérate que coja el punto. A ver, que hay un punto ahí que puedo. A ver, me apoyo. Ya voy sin una mano. Y sin manos. Sin manos, ¿lo ves? ¿Lo ves? ¿Cómo lo haces? Pues controlando el punto de equilibrio. Bueno, yo lo que hago es que aprovecho un poco. Mira, para adelante, para atrás. Cojo un poquito de pendiente. Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. ¿Me grabas? Que lo explique. Sí. Toma. ¿Está grabando ya? Sí, está grabando ya. Entonces, cojas así como un poquito de pendiente. Pero me está grabando a mí. No, pues da la vuelta. Mira. Ay, que me muere la risa. Ay, ay. ¿Sabes que la voy a salir chupada de él? Mira, hasta con la risa lo hace bien. Es que es una auténtica máquina. A ver, tú mira. ¿Ves que hay un poquito de pendiente, no? Sí. Entonces, aprovechas de pendiente para ir como para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Y vas con ese juego, pillando como el punto. ¿Lo ves? Sí. Y entonces, una vez que tienes el punto pillado, pues ya, buscas un punto mejor y te vas a quitar las manos. Qué fácil lo haces. Yo cuando se ve los semáforos, sí que busco que hay un poquito de puesta. Y entonces, ya. Así. Y hago ya. Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Para adelante. No sé si me ve que estoy. Para adelante. Y ahora, para atrás. Para adelante. Para adelante, para adelante. Y ahora, me deja llevar para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. ¡Hala! Para adelante y para atrás. Vamos. 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 Esto es lo que hace pararse los semáforos cada dos por tres en la ciudad. Cuando iba a clases particulares de casa en casa, pues, ¿cuántos semáforos me habré tragado? Madre mía. Me habré dado millones. Dicen. Un día te caerás. Pues, llevo 23 años yendo en bici por ciudad y todavía no me he caído haciendo equilibrios en los semáforos. Un día te caerás. Pero serán gafes la gente que quiere que me caiga. Pues, no. No me voy a caer. Bueno, ¿y si me caigo qué? ¿Qué pasa? Pues, nada. Te levantas. Pues, me levanto. ¿Qué hago delante de una cola de coches que están diciendo que molesto en la carretera? Pues, bueno. Pues, yo no estoy contaminando la ciudad, al menos. Es que yo en bici siempre molesto en ciudad. Siempre. No sé qué hacer para no molestar. Yo no quiero molestar, pero soy un estorbo. ¡Hala del chico! Pasa. Bueno, hemos hecho tres horas. Casi 38 kilómetros. 760 de acumulado. Pues, no está mal, ¿no? No. Yo creo que está muy bien. Colocado y... ¿Estamos por Quitapellejos o por la Alameda? O por Mandarache. Mandarache? Mandarache. Venga, pues... Colocado y Mandarache y... Para el césped y arreglado. Y ten cuidado ahora que vamos cansados y sin reflejos, ¿eh? Ya se deja? Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 y yo ahí concentrada mirando como hago equilibrio y digo no deberíamos hacer esto en ciudad y de repente miro a la derecha y estaba el pobre tonto tirado por el suelo con todos los coches la gente, el motorista y el motorista ha dicho tranquilo no te ha visto nadie bueno ya estamos casi en casa gracias gracias